Nosotros hemos querido celebrar el Día Internacional de los Archivos, que realmente se celebró el pasado 9 de junio, por una resolución de la ONU. Y, hombre, la importancia que deben tener los archivos en la historia de cualquier ciudad y cualquier pueblo es la conservación, porque nos podemos mirar nuestro reflejo, nuestra idiosincrasia y todo lo que somos ahora mismo, pues muchas de esas cosas están en esos archivos. Pero, de hecho, hemos querido tener este breve encuentro, este sencillo acto, aquí en el Archivo Municipal para conmemorar este día y, sobre todo, para potenciar lo que es el uso, el buen uso que deben tener los archivos y, en ese sentido, contar con muchísima gente que, de forma voluntaria, de forma altruista, pues se interesa por la historia de su pueblo, se interesa por la historia de la ciudad. Ahora, posteriormente, tendremos una conferencia para hablar sobre el funcionamiento de los archivos en la sala infantil de la biblioteca, donde tenemos preparada una pantalla, pero queríamos tener un primer encuentro con documentos históricos, por ejemplo, con el primer tomo de actas de la Constitución del Ayuntamiento de la ciudad, el 20 de julio de 1870, como, por ejemplo, un plano de la ciudad de 1925, donde aparecen todos los huertos, cosas muy interesantes para todos los ciudadanos, y también, pues, el primer tomo del padrón en 1894. Creemos que es una fecha que no podemos olvidar. Quiero agradecer también a Protección Histórica y a José Martínez, pues, ese interés y a todas las personas que se están acercando por aquí y, sobre todo, porque sea el primer día, la primera conmemoración de algo que no nos podemos olvidar año tras año, sobre todo, para preservar nuestra historia y para vivirla de una mejor forma.